Curiosidades y más presenta. Belinda trabajó al lado de Edith González y su hija Constanza Krill así lucían. Hace unos días la exprometida de Cristiano Dahl cumplió años y lo festejó a lo grande en un vuelo en un jet privado de lujo. Sin duda, la cantante y actriz Belinda es una de las artistas más famosas de México que ha logrado posesionarse en la música, cine y la televisión con más de 20 años de carrera. Por eso el día de hoy recordamos la última telenovela que realizó la cantante al lado de la gran actriz Edith González, a tres años de que esta actriz perdiera la vida. Basta recordar que durante la primera década de su carrera, la actriz Belinda se convirtió en la artista juvenil más destacada de la música y la televisión en México, además de tener su debut en Estados Unidos en una película de Disney. Dos años después regresó a la televisión mexicana para protagonizar la telenovela Camaleones e interpretar el tema principal Sal de mi piel en el año 2009, convirtiéndose en una de las famosas más destacadas del país. Camaleones fue una telenovela juvenil producida por Rosy Ocampo en Televisa en el año 2009, siendo la última telenovela protagonizada por Belinda, además de contar con un reparto destacado de actores como la gran actriz Edith González, Alfonso Herrera, Manuel El Flaco Ibáñez y Guillermo García Cantú, además de contar con nuevos talentos como el cantante Pee Weed y actores juveniles de la época como Cherlyn González, Mariluz Bermúdez, Mario Moreno, Michelle Renaud, Eric Díaz y Grete Valdés. Y es que en dicha telenovela también tuvo una pequeña aparición especial de la hija de Edith González, Constanza Crill, al ser un personaje de poca participación dentro de la telenovela, pero memorable para varios fanáticos de la actriz de corazón salvaje. Aunque en la actualidad poco se sabe sobre la hija de Edith González, a nadie le sorprendería que en un par de años verla actuar en la pantalla chica, siguiendo los pasos de la difunta actriz. Por otro lado, con el paso de los años, varios actores como Gretel Valdés ha dado a conocer en entrevistas que la cantante Belinda siempre llevó una relación muy cordial con ella y sus compañeros dentro del set, incluyendo a Edith González. Incluso la ex prometida de Cristiano Dahl le dedicó unas palabras a Edith González al enterarse de su fallecimiento. Te vamos a recordar siempre tan especial, tan única, tan bella por dentro y por fuera, con un ángel enorme, te queremos Edith, descansa en paz, expresó en su momento la cantante. En la telenovela de Camaleones, Edith González interpretó a Francisca Campos, la directora y dueña del colegio San Bartolomé, el lugar en donde se desarrolla la historia de dicha telenovela. ¿Y tú conocías esta telenovela que protagonizó Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.